Gracias señores de Gente RD por siempre apoyar este proyecto comunicacional que desde la República Dominicana busca siempre llevarle lo mejor de la dominicanidad en cualquier parte del mundo que se encuentre. Y hoy nos trasladamos a los Estados Unidos para conversar con un dominicano que viene subiendo en el mundo de la bachata y que ya se habla mucho de él por la calidad de su contenido, porque es un autor auténtico de sus letras y con nosotros está Franklin Fernández. Doble F, ¿cómo te sientes? Saludito, saludito, mil gracias. Me siento en casa, me siento en mi República Dominicana, aunque esté aquí en la ciudad de Nueva York. Es un placer, mil gracias por el apoyo y por tu espacio. Bien. Francisco, vamos a recrearle a la gente tu origen. Tú eres dominicano, ¿dónde nace Franklin Rodríguez? ¿Y cuál es esa esencia dominicana que tiene en tu corazón? Bueno, Franklin Fernández nace en la República Dominicana, en la capital de la República Dominicana, en el sector de la Pedro Livio Cedeño. ¿En San Quieraspe? Sí, sí. ¿O Villajua? Sí, eso es Villas Agrícolas. Villas Agrícolas, ok. Un barrio valentón en esa época. Sí, sí, mi familia es descendente de San Francisco de Macorís. Sin embargo, yo nací en la capital y allí me crié en ese ambiente de lo que era siempre en la esquina. Ahí se veía que llegaba el señor Quinito Méndez, Bochi Familia, el San Piro en ese tiempo, Ricarena y todos esos artistas que son parte importante de mi proyecto, ya que fue el espejo donde me miré. Anthony Río, por ahí, por los lados de los bares nocturnos que hay en esa época. Esa es la zona donde están ubicados los principales bares nocturnos de la época de los 80 y los 90. Claro que sí. Luego, mi familia también se muda a Villameya, donde empiezo a comprender el amor hacia la bachata. Allí en Villameya empiezo a mirar a Joe Everas, practicando. Empiezo a mirar a... Sí, porque los músicos de Joe Everas vivían al lado de casa. Es de la semana perdida que vivía Joe Everas, ¿no? No, yo... Bueno, Joe Everas sale de un... Yo sé que él es de Cotuille. Él es de la cueva, ese bico. Pero él sale... Él viene saliendo de un pueblo... Se llamaba Villa Marina, esa área en Villameya. Ajá. Y él siempre llegaba allí. Y entonces siempre iba a ensayar... A los ensayos iba a un sector que se llama Cachimán en Villameya. Cachimán. Ahí estaban todos sus músicos. Y allí es donde yo empiezo a mirar al chaval, al señor Joe Calzalante, que Dios lo tenga en gloria. Ajá. Empiezo a ir allí en un club que se llamaba Copy Car Wash. Empezaban a llegar Teodoro Reyes, Anthony Santos, Raulín, Fran Reyes. Todavía está ahí Copy Car Wash, creo. Sí, sí. Cuando paso por ahí, no te imaginas el sinnúmero de memoria que me viene a la mente. Yo me iba un niñito a tratar de ver cuando ellos iban llegando y tratar de saludarles, llamar su atención de una manera u otra. Y era muy lindo. Entonces de allí nace mi amor hacia la bachata. Y las composiciones que hacemos son simplemente bachatas porque son románticas. Ok. Mira, y entonces, ¿de qué año estamos hablando? Por la época que me dices, estamos hablando de los 90. De los 90, exactamente. Yo vine para Nueva York ya en el 97, si no estoy mal. Llego a la ciudad de Nueva York. Y aquí todo se complica muchísimo más, ya que tenemos que aprender a hablar, a caminar, a comer. Es como volver a nacer. Y tienes que aprender a trabajar porque en Nueva York no nos regalan nada. Exactamente. No, en Nueva York no nos regalan nada. Hay que estudiar, hay que trabajar para ayudar a mi madre, que era madre soltera. Y comienza la pelea, como decimos un buen dominicano. Y aquí estamos trabajando fuertemente, gracias a Dios. Sacamos una profesión adelante. También en la música nos está yendo muy bien. Trabajando fuertemente. Hemos visitado muchos países con mi proyecto. Un proyecto independiente con la ayuda de Papá Dios. Pero estamos de pie. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero civil. Ok. ¿En qué universidad te graduaste? Eso fue aquí en Estados Unidos, Nueva York. En York York. Ajá. En York York. Sí. Bueno, entonces, tú siendo un ingeniero civil, graduado en los Estados Unidos, un joven que tiene todo el mundo por delante, te dedica a la música. Y ahí vemos tu carrera. ¿Cómo empieza tu carrera ya independiente, ya después de ese background que tú me das en la República Dominicana? ¿Cómo tú en los Estados Unidos comienzas a hacer fiesta y comienzas y decides a caminar el mundo, parte del mundo, llevando la música bachata? Bueno, todo nace con eso de la composición siempre. Yo, desde República Dominicana, comencé a componer desde 11 años. Y arrastro esas composiciones hacia Nueva York con la idea de vender mis canciones. Yo quería que otros artistas que cantaran mis canciones. Aquí me encuentro con Daniela Silverio, que es una cantante puertorriqueña, que también es maestra de canto. Y ha cantado con todos nuestros artistas dominicanos, Millie Quesada, el señor Juan Luis Guerra, K. Rosé, Prince Royce. Y ella me dice, ¿pero por qué vas a vender tu canción y no le das vida a esas historias? Entonces, yo le decía que no me interesaba lo del canto. Lo que me interesaba era seguir mi carrera y vender mis canciones. Hasta que empezamos a trabajar y grabamos la canción, ¿qué sabes tú del amor? Me enamoré de componer y cantar a la vez, darle vida a lo que estaba escribiendo. Y de allí nace esta aventura, que es mi camino en la bachata. Entonces, todo empezó a caminar muy rápido, pasó muy rápido todo. Aquí los latinos en Estados Unidos comenzaron a apoyar fuertemente mi proyecto. Especialmente la gente de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Y allí comienza Frankie Fernández a tener una demanda bien fuerte de gente buscando mi música y aprovechando ese pegue por esos lados, empezamos a trabajar ese público. Bien. Franklin, vemos que tu primera producción se llama Detrás de un Sueño. Es una producción muy copiosa, tiene muchas bachatas. ¿Cómo tú visualizas ese primer hijo de tu andar musical? Bueno, es una enseñanza. Yo creo que después de esta producción de Detrás de un Sueño, ya podemos decir que hoy en día, por eso estoy donde estoy, gracias a Papito Dios, porque hemos seguido trabajando, nunca nos detuvimos de soñar. Y en ese CD de Detrás de un Sueño, reunimos un sinnúmero de músicos súper importantes en el género de la bachata. Ahí hay músicos del señor Frank Reyes, de Anthony Santos, de Raulín Rodríguez. Entonces, el único novato, en verdad, era yo. Ya. Feliz de la vida de todo lo que he aprendido en el género de la bachata, al que amo muchísimo con todo mi corazón. ¿Cómo ha sido el contacto con tus colegas dominicanos en el sentido de colaboraciones? Y, por ejemplo, un gran boom en la República Dominicana, eso de Romeo grabar con varios artistas en esa producción utopía. ¿Cómo ha sido tu contacto con los dominicanos? Bueno, seguimos teniendo el problema, los nuevos talentos, de que no recibimos el apoyo de los bachateros tradicionales. Entonces, eso de Romeo Santos, para mí, a mi manera de ver las cosas, fue una galleta sin mano, ya que a él no le dieron ese apoyo. Más sin embargo, él hoy en día está sacando la cara por la bachata. El proyecto de Romeo nace fuera de la República Dominicana y se forma fuera de la República Dominicana, más sin embargo, Romeo siempre ha llevado esa bandera encima y representándonos. Entonces, seguimos con la misma problemática de que yo no siento ese apoyo entre los bachateros tradicionales, como que hay ese ego siempre, de que se le olvida de dónde ellos comenzaron. Eso es lo que yo pienso, ya que todos merecemos la oportunidad. Yo compongo mis canciones y, quién sabe, podemos hacer un éxito juntos. Nunca se sabe dónde está el éxito, ¿no? Sí es. Mira, yo veo dos puntos de tu carrera que prácticamente marcaron la misma. Uno de ellos es que tú iniciaste prácticamente una campaña con una canción de no violencia contra las mujeres. Ese sentir social tan importante que trasciende no tan solo en los Estados Unidos, pero aquí en la República Dominicana, en una pandemia igual que ha sido el COVID-19, una pandemia de hombres matando a su esposa, a su exesposa, a su novia. ¿Cómo te llega a ti ese sentido social? Es el primer punto. Bueno, el tema no es maltrato, nace también aquí en la ciudad de Nueva York. Era la historia de una chica que vino por la frontera, ella era de Guatemala, y vino percibiendo el sueño de encontrarse aquí con una persona que ella conoció vía internet. Y qué pasa, que cuando llega aquí se da cuenta de que no todo era color de rosa como él le pintaba. Él la comienza a maltratar, ella le empieza a decir que se quiere regresar a Guatemala, y él no la quería dejar ir. Ella era seguidora de mi proyecto, y cuando eso yo solamente tenía la canción ¿Qué sabes tú del amor? y te amo mamá, que es un tema de las madres. Y ella en varias ocasiones yo vi que exponía en sus redes sociales que estaba desesperada y todo eso. De repente un día estoy mirando el noticiero y presentan la foto de esta chica que fue asesinada en manos de su pareja. Entonces de ahí a mí me pegó muy fuerte eso porque yo sentí que fue algo muy cercano. Y decidimos hacer este tema para tratar de darle vida a lo que pasó en esa situación y tratar de que eso no vuelva a suceder. Un año más tarde pasa lo de Emily, Emily Peguero. Y nos trasladamos a la República Dominicana a darle fuerte a ese tema, le tocamos la puerta del Ministerio de la Mujer, no recibir el apoyo. Eso pasó, tú eres originario, me dijiste de San Francisco de Macorio, precisamente allá en San Francisco de Macorio eso pasó. Claro que sí, claro que sí. Yo me comuniqué, la madre de Emily se comunicó conmigo vía WhatsApp para darme las gracias por esa canción, porque hicimos un videíto bonito en honor a ella. Y ella se comunicó conmigo e incluso tenemos contacto todavía, porque eso es un caso muy especial para todo el dominicano. Yo creo que le abrió los ojos a mucha gente ese caso de Emily Peguero. Bien. Mira, entonces el segundo punto que marca tu carrera y que es donde en República Dominicana salen a averiguar y quién es Franklin Fernández, quién es ese señor que le acaba de hacer una canción al presidente salvadoreño Nayib Bukele. ¿Quién es Franklin Fernández? Porque decían los medios, artista dominicano hace una canción al presidente de El Salvador. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso fue una bomba en la mano. Yo creo que es una bomba del tiempo, ¿no? Porque muchos lo tomaron bien, otros lo tomaron mal. Incluso hubieron comentarios un poquito subidos de tono en las redes sociales cuando salió el comunicado de prensa. Yo, como les dije, El Salvador siempre me ha dado mucho apoyo a mi proyecto. En la campaña del señor Nayib Bukele, yo canté en varias ocasiones aquí en Estados Unidos, en diferentes lugares, y me di cuenta de cómo este señor tiene una idea muy linda de lo que es gobernar. Gobierna con el corazón. Ya eso no se ve en Latinoamérica. Entonces yo comienzo a darle seguimiento al señor Bukele desde que era alcalde allá en su ciudad natal. Cuando ya él se elige como presidente, yo viajo en enero de este año a El Salvador, miro y me empapo de lo que la gente dice del señor presidente, y regreso a República Dominicana a grabar un video y ya en el avión me fui escribiendo la canción. Entonces, en medio de esta pandemia que nos afectó a todos, escribimos la canción, la grabamos, hicimos la producción, y sale el tema a la luz. El tema se hace bien. En una página de El Salvador, la Britney, sube el tema, que es una de las páginas más grandes de allí. El tema recorre rápidamente un millón de visitas. Para mí fue una sorpresa muy linda. De verdad que sí, siempre le doy las gracias por el apoyo a mi gente de Centroamérica. Bueno, pero en la República Dominicana acabamos de tener un proceso electoral muy reñido, muy convulsionado, no tan solo por los resultados, sino por todas las situaciones que se dieron del COVID. Y salió electo un nuevo gobierno, aquí hay un nuevo presidente, y no sé qué pensarás tú de esa situación que pasa en tu país. Bueno, yo estoy muy, muy cerquita de lo que pasa en mi país. Le doy gracias a Dios que el señor Abinader salió siendo presidente, porque yo creo que de una manera u otra tenemos por lo menos un rostro nuevo. Vamos a dar la oportunidad a él de que él nos demuestre qué trae. Pero yo creo que este es el momento de nosotros los dominicanos empezar a escribir en un cuadernito qué está pasando en nuestro país. Vamos a olvidarnos de la música por un momentito, de la diversión, y vamos a ponerle seriedad, porque nuestros hijos son los que van a pagar los platos rotos. Necesitamos mirar qué ofrece el señor Abinader, y en un año mirar qué ha logrado, qué ha hecho. Y si en cuatro años él no ha hecho lo que decía que iba a hacer, no puede volver a ser presidente, porque eso es lo que pasa en la República Dominicana, que premiamos a la gente que nos trata mal. ¿Por qué? No entiendo. Bien. Mira, tú has hablado de que nuestros hijos, o sea, que tú eres padre, ¿no? No, no, todavía no tengo ese privilegio, pero cuando digo nuestros hijos hablo en general, hablo en general de todo lo que pasa en nuestro país. ¿Y qué pasa con el amor en tu vida que todavía no ha decidido empezar a tener hijos y a tener una vida ya de casado? Usted sabe que para todo en la vida hay que tener tiempo y dedicación. Yo digo que uno no puede hacerle a nadie perder su tiempo. En este momento yo estoy muy concentrado en muchas cosas que quiero lograr para prepararme para esa situación, que cuando ya llegue a mis manos, cuando papito Dios quiera que sea así, tener y poderle dar a mis hijos todo lo que yo no tuve de niño. Y esa es la oportunidad que Dios me está dando y la quiero aprovechar. El COVID-19 ha paralizado todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Muchas fiestas programadas han tenido que ser tumbadas. Aquí en la República Dominicana todavía los bares no han podido abrir. Me imagino que allá en Nueva York también hay una situación similar. ¿Cómo visualizas tú este reencuentro que debe tener la sociedad con el entretenimiento? ¿Cómo reinventarse en medio de una situación tan delicada como la que está viviendo el mundo? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que no va a ser fácil volver a la normalidad. Pienso que van a haber muchos cambios en el entretenimiento. Los conciertos no van a ser los mismos. Se está trabajando y coqueteando mucho en los conciertos virtuales. Espero en medio que no se nos haga normal, porque de verdad que no es lo mismo cuando tú estás en una tarima. Yo tenía mi gira a El Salvador y a Los Ángeles, California, todo se canceló. Teníamos una gira también a México, se canceló. A República Dominicana íbamos a ir, si Dios quiere, en agosto. Y yo creo que tampoco se va a poder. Sin embargo, lo más importante ahora mismo es que Papito Dios nos siga regalando salud, que salgamos de esta situación y que toda nuestra gente pueda salir a la luz con todo esto. Nosotros tenemos un tema nuevo, nuevecito, nuevecito, que se llama Latinoamérica, por eso lo dice en la camiseta aquí, que habla exactamente de esa situación, de lo que está pasando. Bien, bueno, pues lo estaremos buscando. Creo que hemos hecho un recorrido bien sustancioso por toda tu trayectoria, pero ahora quisiéramos oír de ti un consejo para esos jóvenes que también tienen sueños, que al igual que tú andan detrás de ese sueño y que quisieran lograrlo, porque tú has logrado dos sueños. El sueño de ser ingeniero en una universidad de los Estados Unidos y también el sueño de hacer una carrera artística exitosa. ¿Cuál es ese consejo que tú le das a esos jóvenes que te están viendo a través de la plataforma de Gente Redé? Bueno, mi gente linda de Gente Redé, mil gracias por estar ahí y apoyar este programa. Y también quiero decirle a toda esa juventud que te vean fuera, que nunca, nunca debemos escuchar las personas que nos dicen que no podemos, porque cada quien tiene su vida y tiene su destino escrito. Entonces tenemos que luchar cada día de esta vida por hacer posible ocupar el lugar digno que nos merecemos en este mundo. Así que siempre hay que tener a Dios en el corazón. Siempre digo, la familia es la clave de todo. No hay nadie en este mundo que va a querer lo mejor para ti como tu padre y tu madre. Esa son la gente que siempre tiene que tener cerquita de ti. Lo demás es cuestión de suerte. Bien, pues muchas gracias por haber accedido a esta invitación. Es muy humilde de tu parte. Nosotros solamente nos queda despedirnos. Y si pudiera hacer un poquito de Latinoamérica, que tú nos cantes un poquito, todavía sería mucho mejor. Claro que sí. Para mí es un placer y más para mi República Dominicana, que espero que esta canción la pongan en la mañanita cuando se levanten, para que levanten ese ánimo y esa fe. La canción dice un poquito. ¿Qué pasa? Nos vamos a dejar vencer de esta guerra silenciosa que mata la tranquilidad. Mentiras en la tempestad. El mundo paralizado y los gobiernos asustados. Gracias señores por el placer de su sintonía. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. ¡Viva expresión de dominicanidad!